Es parte, es parte del juego, nos arrollarán de alguna manera. Bueno, yo no lo veo tan hostil, es normal que vengas a otro país y que estén apoyando a su país, a su selección o al equipo donde vengas de visitante, eso es algo normal. Pero bueno, el equipo se ha preparado para todo, las condiciones del campo son buenas, esperaremos mañana cómo está el clima. Entonces todas estas circunstancias ya sabemos que son de esa manera y nos hemos preparado de esa manera para poderlo resolver y no tener ningún pretexto de nada. No, esto no es para ver cuáles se responden mejor, esto es para competir y para ganar. Todas las pruebas son de fuego, todas las pruebas, todos los partidos los trabajamos de la misma manera, con la misma intensidad, la misma concentración y todos los partidos los jugamos de la misma manera, buscándolos ganar. Nosotros nos hemos preparado para todo, al final de cuentas es un juego y hay que jugarlo, estamos preparados para eso. Yo sé que estamos en el campo visitante, que aprieta al público, todas las circunstancias que se puedan presentar en la parte futbolística y para eso nos hemos preparado siempre. Porque también hay mexicanos en El Salvador y quieren ver a su selección y quieren tomarse una foto, un autógrafo y la gente se ha acercado también para apoyar. Es algo normal, en cualquier lugar donde vayas, en cualquier lugar del mundo vas a tener al país apoyando a su gente, apoyando a su selección. Entonces aquí no es decepción. Gracias. 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 Gracias.